Hola, soy Walter y estoy a cargo del Planetario Móvil Polaris. Lo que vinimos a hacer hoy es hacer un espectáculo para los chicos, miro ahí, ¿no? Para todos los chicos de Jardín, que por lo que se ve lo están disfrutando un montón. ¿El Planetario de dónde viene? En realidad, ¿usted de dónde viene y cómo es el proyecto? Nosotros venimos de Buenos Aires, soy de Raúl Mejía, pero en realidad andamos por todo el país, a donde sea que nos contraten, ahí vamos, siempre teniendo en cuenta que participe en la mayor cantidad de chicos posible. ¿Qué pasó con el tema pandemia? ¿Se está saliendo de nuevo ahora? Ese fue un tema, la pandemia fue un tema muy, muy complicado en el que tuvo que guardar durante dos años todo el equipo. De hecho, yo estaba acá en Córdoba cuando me dijeron que iban a cerrar las escuelas y cuando volví a Buenos Aires tuve que guardar todo y, bueno, dedicarme a hacer otras cosas y a perfeccionarme porque no se podía hacer nada más. ¿Cómo se presenta el Planetario en las escuelas? ¿Para únicamente nivel inicial? No, tenemos para todos los niveles y para todos los ciclos y cada nivel y cada ciclo tiene su temática correspondiente. Todo eso se puede ver en nuestra página que es www.planetariopolaris.com.ar Esa es nuestra página, ahí está todo detallado por ciclos y por niveles. De todas maneras, esto más que nada para los docentes por ahí, lo que se puede hacer cinco minutos antes de entrar es tratar de consensuar, ver qué es lo que quieren que los chicos vean. Si es como para cerrar el tema, como para comenzarlo, como disparador o si quieren reforzar algún concepto o algún otro. Eso se puede conversar siempre antes porque las clases son personalizadas. Las doy yo, entonces hablamos de lo que el docente quiera. ¿Qué conclusión hoy, bueno, con este encuentro aquí en este jardín? Espectacular, espectacular. Se han portado muy bien, me falta ahora la última clase que es la sala de cinco, que bueno, eso está todavía por verse. Me dijeron que son de cuidado, pero así son como los que pasaban hasta ahora. La verdad, súper cariñosos, atentos a la clase y súper, súper educados. La verdad, el mejor concepto de todo lo que es el jardín hoy. Gracias. No, por favor, ustedes.